Por medio de la presente unidad didáctica, se pretende que logre identificar e inferir cuál de las diferentes alternativas de propuestas de solución es más viable para enfrentar las diferentes problemáticas ambientales asociados a las diferentes actividades humanas en los sectores de afectación. Como alternativas o propuestas de solución se tiene la producción más amplia, el desarrollo sostenible, la ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental, sanidad ambiental, fuentes energéticas alternativas, entre otros. Los diferentes contenidos de la presente unidad didáctica les servirán para desempeñarse mucho mejor como persona y como futuro profesional en cualquier campo de intervención y cuya finalidad es la de dotarlo de más herramientas para hacer frente a cualquier problemática medioambiental, en procura de la búsqueda del equilibrio y la recuperación de los recursos naturales.